dentro de zoho one en el apartado de ventas tenemos otro crm zoho begin zoho begin se trata de un crm muchísimo más sencillo con menores integraciones y donde poder montarte tú solo es un crm montado o orientado hacia un autónomo donde iniciarse en el mundo de crm y donde empezar a conocer cómo trabajar el dato en millennials no recomendamos empezar por este crm sino nosotros queremos empezar por el zoho crm básico donde conectar absolutamente todo ya que este crm zoho begin pues está muy 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 orientado a no hacer ninguna integración sino empezar a trabajar con tus propios datos cuenta con una sección canvas donde nos va a ayudar a segmentar la información tiene sus cuadros de mando también muy sencillos donde saber qué porcentaje de venta tienes que entrada de leads etcétera etcétera también puedes mandar correos desde la herramienta y llevar la información a cada uno del equipo es un crm donde arrancamos pues una dos personas tres personas cuando lleguemos a trabajar cinco personas en crm ya sé que nosotros te vamos a recomendar pasarte a la aplicación anterior donde tienes muchísimos más módulos y más información pero a efectos de introducción y de inicialización en crm está muy bien porque tienes los módulos necesarios para arrancar y sobre todo la facilidad de arrastrar un campo poner o quitar es perfecto para una inicialización en el mundo de zoho